Al menos. Al menos. La zambora va a sonar, vayan buscando pareja, la vida hay que disfrutar, porque se va y no regresa. En el mar existen peces, en el cielo las estrellas, en mi corazón existen, la música y voltea. La mujer que a mí me gusta, siempre la traigo a mi lado, ya no sé ni cuántas tengo, donde quiera me he paseado. El dinero se va a gastar, yo parté de todo guardado, porque cuando no se muere, no se lleva en un sentado. La zambora va a sonar, vayan buscando pareja, la vida hay que disfrutar, porque se va y no regresa. La zambora va a sonar, vayan buscando pareja, la vida hay que disfrutar, porque se va y no regresa.